EPPY JOB Ellos no entienden que ninguno son de nadie digo Ellos no entienden que ninguno son de nadie digo Ellos no entienden que ninguno son de nadie digo Tráeme una truchita que quiero matar pero que no me haga un bobo como el guá La madre en la cartera 24-7 la tiene enrolada y una sevillana si la va a escubiar Tato saca lo que te pone que pillón el que la pone que ya muevan los culones los chapones y fuyinzones Tato saca lo que te pone que pillón el que la pone que ya muevan los culones los chapones y fuyinzones Mi loco yo tengo una alta que ni una destroza me la baja pero me voy ruling a atacar colza Los chiquis míos están a cuarta la vuelta de hoy a mi nada me falta Y le damos con piquis sin picas porque se me empanta Ellos no entienden que ninguno son de nadie digo Ellos no entienden que ninguno son de nadie digo Ellos no entienden que ninguno son de nadie digo Ella se fue contigo, pero déjame decirte que conmigo ella se vino Como gente del trabajo fino, así que no le de hecho fan al chino Y es que ponen sus huevos, sé de dónde vino Yo sé que la vecina noche ya se fue contigo Pero déjame decirte que conmigo ella se vino Ellos no entienden que ninguno son de nadie, digo Ellos no entienden que ninguno son de nadie, digo Ellos no entienden que ninguno son de nadie, digo Epi John, jaja Pronta tú, el caldito Crazy Black produciendo Keila, la negra linda Dímelo a Nell, Dima, que te la caza Tía Goya, que está en el cielo La caballota, ya Dímelo y ching David Quince Chelsea Paulino Profeta Fai Mío personal